Tres menores de edad y un adulto. Estuvieron a punto de ser arrollados por un pesado camión habilitado para repartir refrescos luego de que la persona que manejaba la motocicleta en la que viajaba no pudo frenar al llegar al cruce de la calle 42 por 59 de la colonia Los Almendros en Ticimín. De los datos obtenidos se sabe que Andrea Beatriz Gowalsorio, de 24 años de edad, manejaba poco antes de las 8 de la mañana de sur a norte una motoneta color rojo con blanco llevando tres menores, dos de tres años de edad y uno de cuatro años. Su destino era el jardín de niños, pero al llegar al citado cruce la conductora del vehículo de dos ruedas no pudo frenar, pues según se atoró el acelerador y siguió directo hasta impactarse contra el camión de color azul habitado para el reparto de refrescos. Alfredo Chulimquén, de 39 años de edad, chofer del pesado vehículo con placas YT752-A, dijo que al escuchar el ruido del impacto frenó y evitó que alguna de las llantas le pasara por encima a los tres niños que terminaron en el pavimento. Con la ayuda de los vecinos y de las personas que pasaban por ese lugar, sentaron a los pequeños en la banqueta mientras esperaban la llegada de los cuerpos de emergencia. Los tres pequeños y la conductora de la motocicleta fueron trasladados al Hospital San Carlos para su valoración médica, mientras que los vehículos involucrados en el percance quedaron a disposición de la policía municipal para el posterior deslinde de responsabilidades. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivision.